Tal como ha sido la constante en los últimos dos años, la preocupación sobre Grecia nuevamente afectó el comportamiento de los mercados de capitales a nivel mundial durante la cuarta semana de mayo. La incertidumbre establece en Grecia se genera si este país abandonaría o no el euro y si en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 17 de junio, llega un gobierno que tenga el poder suficiente para adoptar las medidas de austeridad que le solicitan el FMI y los estamentos europeos para el rescate que se había acordado en meses anteriores. En el continente europeo la situación económica cada vez es más grave y apunta a que este continente estaría en recesión por lo menos en buena parte de 2012. La situación es un poco diferente en Estados Unidos donde el mercado inmobiliario mostró datos positivos durante la semana, lo cual puede llevar a que se esté dando, lo cual apunta, hacia un repunte en este mercado lo cual puede favorecer el desempeño de la economía estadounidense en lo que resta del año. Por su parte en países emergentes lo más destacable es China donde se espera una desaceleración de este gigante asiático con un crecimiento esperado para 2012 por debajo de 8%, teniendo en cuenta que en años anteriores había crecido a tasas inclusive superiores al 10%. En América Latina hubo datos positivos de comercio en México y datos positivos en cuanto al PIB de Perú que se espera que crezca alrededor del 6% en el primer trimestre del año. En cuanto a Colombia las noticias son más corporativas y que tuvieron impacto sobre el mercado accionario principalmente. En el caso de Tablemax se conoció que la Asamblea de Accionistas adoptó la renuncia al derecho y preferencia en la emisión de cerca de 14.442 millones de acciones que hacen parte del proceso de capitalización donde estas acciones serán ofrecidas exclusivamente a Duratex, la compañía de Brasil que se haría al 25% del capital de la colombiana y que podría extender este plan de capitalización hasta un nivel cercano del 47%. Carvajal Empaques culminó su oferta de acciones preferenciales con un monto total de 195.700 millones. Esto equivale al 92% del monto ofrecido que ascendía a 212.000 millones y se podrán negociar estas acciones a partir del 4 de junio de este año. Recuerden que el precio de emisión es de 5.300. Por su parte la constructora con concreto en una asamblea extraordinaria de accionistas también se aprobó que esta compañía absorbiera inversiones con concreto con lo cual se fortalece el patrimonio de la compañía y le da mayor capacidad para presentarse a las licitaciones y a los diferentes proyectos que hay actualmente en curso. La relación de intercambio era una acción de constructora con concreto por 39.12 acciones de inversiones con concreto. Por último Pacífico Rubiales anunció resultados positivos en su inversión en Papúa, Nueva Guinea. Los resultados de exploración apuntan a un gran depósito de gas y de líquidos condensados pero se necesitan más desarrollos para poder confirmar la extensión de este yacimiento. En cuanto a los mercados, en Colombia durante la semana el mercado accionario estuvo mixto con una alza de 0.56% en el IGBC mientras que el Colcap cabía 0.12%. Si lo comparamos con la región, en Chile, Perú y México hubo incrementos mientras que Brasil prácticamente estuvo estable durante la semana. En el mercado europeo las bajas fueron de alrededor entre 0 y 1%. En Estados Unidos un alza de 1.7% del Standard & Poor's y en Asia fue negativo con caídas entre 0.3 y 1% para los principales índices de la región. Cuando miramos el comportamiento de las monedas, el peso colombiano terminó la semana en 1830.30 con una depreciación de alrededor de 0.4% en la semana pero hay que anotar que llegó a niveles de 1450 debido a una mayor aversión al riesgo y esto pues esperamos que se revierta durante la última semana del mes de mayo. Las otras monedas de la región tuvieron un comportamiento depreciativo en términos generales donde se exceptúa la depreciación del Real Brasileiro que debido a positivos datos de inflación presentó una depreciación de 1.8%. El euro cayó a niveles cercanos a 1.25 dólares por euro. Esto pues es una depreciación de más de 2% en la semana y esto se ve principalmente a la incertidumbre generada por la situación que hay en Grecia actualmente. Cuando vemos las expectativas, para la próxima semana se conocerán datos de manufactura e industria prácticamente a nivel mundial, lo cual pues podría tener un impacto dependiendo del tono de las noticias, si es positivo o negativo. En cuanto a política monetaria, hay reunión en Brasil, se conocerán datos de inflación en Corea del Sur y en Perú mientras que en Estados Unidos y Europa se conocerán datos preliminares de PIB lo cual puede tener un impacto sobre los comportamientos de los mercados. Para la última semana de mayo, pues las expectativas en el mercado accionario colombiano es que esté muy ligado a los comportamientos de los mercados internacionales dado que no se esperan noticias particulares de los diferentes emisores. En el mercado de duda pública, el comportamiento dependerá mucho de la decisión de política monetaria que tome la Junta del Banco de la República en su reunión del lunes 28 de mayo y pues no esperamos que haya ningún movimiento en las tasas, que permanezca en 5.25 y que tampoco hagan anuncios en el tema cambiado. Y por su parte, en cuanto al dólar, pues esperamos que se modere un poco la depreciación del peso y que se ubique en un nivel de 1.800 a 1.830 en la semana.